¿Por qué? Ya no viene, ahora. Yo voy a cantar. Yo no voy a leer. No, no, no. Ayer estaba un poco más... Dije, no, hoy me lo voy a preparar. Matmaxismo es un libro que nos invita a pensar alternativas al humanismo y a las situaciones esencialistas de la naturaleza. Nos interpela desde el sistema moderna antropocéntrica en la que aún vivimos, esa que coloca al animal humano por encima de todo. Y cuando digo animal humano me refiero al hombre blanco, heteroccidental, judio-cristiano. Ese salvador único capaz de proteger a la naturaleza como algo ajena a él. Existe esta construcción simbólica de la naturaleza como un ente autónomo, verde, lejano, muy parecido al Edén, al que este animal humano debe cuidar y preservar ya que es el único capaz de hacerlo. Eso es como parte de lo que aparece en el libro y es como a mí como artista es lo que más me interpela y es lo que también trabajo. Yo me sumo al planteo que hace Fer, que viene también Donna Haraway y Timothy Morton, que nos proponen pensar nuevas convicciones, nuevos parentescos, corrompiendo todas esas estructuras binarias de naturaleza, cultura, orgánico, artificial, hombre, mujer y muchísimas más, que nos definen desde el momento en que nacemos. En el libro nos propone repensarnos como criaturas híbridas, abiertas, dinámicas y semi-artificiales, ya podríamos decir, que formamos parte de esa naturaleza, al igual que el resto de los animales, vegetales y objetos. Quizás podamos empezar a cuestionar esa naturaleza como norma, que nos avala como superiores y dejar de normalizar los discursos proteccionistas, porque la gran pregunta no es si estamos viviendo el inicio del fin del mundo, sino el inicio del fin del animal humano en el mundo, porque la tierra del futuro sin humanos implica que no tenga vida. Cada sujeto es un territorio político, y desde mi lugar, como mujer y como artista, creo que más maravilloso está lejos de ser una visión pesimista, sino una puerta que se entreabre a la posibilidad de desantropocentralizar y pensar que otras como visiones son posibles, como visiones que trasciendan al capitalismo fagocitador y que rompan la hegemonia occidental. Quiero creer en esa nueva posibilidad que se nos empieza a presentar y que nos propone desarticular todo ese paradigma moderno, sexista, pacista, colonialista y especista. Perdón, se hablé rápido. Perdón, se hablé rápido. Perdón, repito, no los aburro. Bueno, ayer empezaba con un chiste, y me propuse hoy cambiar los chistes, pero no se me ponían mucho, así que no van a ser los mismos. Ayer decía que iba a comenzar parafraseando a Fran de Bowie, que es un personaje que admiramos mutuamente con Fran, de un documental que se llama, supongamos que Nueva York es una ciudad, no sé si es un documental o no, plantando la sospecha maliciosa respecto a que estemos ante un libro. Es decir, yo, en realidad, me pregunto si esto es un libro, ¿no? Ya de paso, nos invitamos a entrillado que esto no es una pipa. Quizá no sea tan disparatado, ya que sabemos que en el campo del arte nada es lo que parece, y nada es además la más justificable distancia crítica que el mismo en lo que es la que establece con la cultura de clara. El libro, en tanto dispositivo colonial de escritura, en este caso al menos, quizá puede entenderse como el agenciamiento de textos collage, y el libro mismo puede ser pensado en tanto collage o constelación subjetiva de ideas y experiencias a ser vividas, sin que sean inevitables los tropezones, los cambios de dirección y o de tono, las alternancias de registros distintos, de análisis, como capas de cebolla o cinta de medios, en las que se pierden toda lógica binaria de la adentro y de la afuera. Acá quiero decir algo que ayer no dije. Fernando tiene una cosa muy buena, y es que, voy a decir una cosa que dijo alguien que hizo, que hacía supervisión para acá, que se apagaba en ese momento análisis de control, que decía, el otro, a la cara, que no permitía que uno se ahorrase su singularidad. Y yo diría que Fernando no se permite a ese mismo ahorrar, no nos ahorra su singularidad en la escritura, y eso es algo que yo valoro mucho. Quizá más cercano a la diseminación de la mediana o a la escritura proliferante, lo barroca, 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 porque alguien del campo de las artes visuales, y también otro habría gusto estar nada, pero bueno, no un filósofo, ni un sociólogo, ni un antropólogo, habla, escribe, todo junto, habla, escribe de filosofía, de política, de biología, de ciencia, de tecnología, de subjetividad, es decir, de arte. Porque los campos, estos campos que hace rato han sido disueltos, degenerados, aún pretenden cierta especificidad. Y sigue habiendo expertos en la academia y no solo allí. También hay quienes se consideran expertos en el campo del arte. Lo que es la que atraviesa géneros y disciplinas, a tono con lo que Bruno Laturgo, Najara, Wendy Meydos de Castro, Isabel Estrenguez, entre otros, hacen tiempo y vienen haciendo. Entonces, traía yo esta cita de Bruno Laturgo, que fue muy moderna, donde justamente se posiciona desde la hibridez. Donde dice, híbridos, nosotros mismos instalados en esos tallos en el interior de las instituciones científicas, bueno, etc. Hacemos una elección de describir las madejas donde quiera que nos lleven. Y yo lo que planteo es que Fernando mete al arte en estas madejas híbridas. Para Laturgo se dan la traducción y la red de las herramientas para recoger esos hilos diariamente de estas historias mezcladas. Yo creo que Maximo es un libro compost, de parentescos raros, de ensamblajes y composiciones sidewalk o pariente, de textos calientes y en descomposición generativa. Entonces, supongamos que se trata de un libro, entonces digamos que es de los buenos, en un sentido más que antojadizo y personal. Uno entiende algo de lo que se trata recién cuando termina de leerlo. E incluso en su relectura. De hecho, la última frase, la que cierra el libro, dice Mad Maximo es la última expresión desesperada del humanismo. Igual compra en el libro, pero está diciendo. Mad Maximo es la última expresión desesperada del humanismo. Y uno suspira y dice, ah, era eso, algo había entendido. Pero el Mad Maximo, dice alguien por allí, puede incluir estrategias de supervivencia ante la crisis, que va desde crear tu propia huerta a componer un rifle para protegerse de los otros. Es decir, que será político el uso que hagamos también de este libro. El libro se abre con un paneo descriptivo-analítico de lo que podríamos llamar muy malamente el presente. Un presente que se reconoce heredero de una modernidad occidental, colonial, de conquista y episteme, epistemicidios múltiples y antropocentrismo especista. Y una larga lista de cejos desde lo que no percibimos, desde lo que percibimos, nos percibimos, concibimos, excluimos, conseguimos, perdón, excluimos, desde lo que vivimos y también desde lo que hacemos arte. Y también una hoja de ruta de las múltiples advertencias, que hoy ya son imposibles de soslayar. Advertencia decolonial, de los feminismos, de la racialidad, de las múltiples opresiones interseccionales, antiespecistas, etc. Y también, a máximo, una puesta en crisis de una racionalidad, o al menos recoge esa puesta en crisis, que permea, lo sepamos o no, no solo el pensamiento o los sistemas filosóficos, sino el arte y la vida mismo. De ahí la pregunta no retórica que nos lanza, cito, ¿la vida, la naturaleza, la especie humana podrán ser interpeladas desde la propia epistemología moderna? Ahora, si no fuera así, ¿cómo lo haremos? ¿Podremos acordarle, por ejemplo, a la fabulación, a la especulación, o mejor aún, a la fabulación especulativa, estatuto de conocimiento? ¿Y a otras como visiones no modernas, a otras como modernas? ¿Es la episteme el único modo de conocer? ¿Hay lugar para los saberes subalternos donde nuestra guerra fue poco? ¿Y acaso el arte, bueno, un poco menos latiropuente, ¿acaso algún arte no operó siempre desde una otra relación al conocimiento y al saber? La producción e invención de lo humano se debe a este libro de la mano de Peters López, una figura más que polémica, y su noción de antropotécnicas, como técnicas de producción de lo humano, que ocultan su costado eugenésico? La eugenesia como fantasma que se adjudica al avance tecnológico, que creo yo que es algo similar a lo que nos hablaría Donald Winicko desde el campo de psicoanálisis. Se teme a algo que ya se vivió. Creo que pasa mismo con el futuro. Uno quiere estar anticipando un futuro que hace rato que ya es presente. Se teme el advenimiento de lo ya vivido. El futuro ya está aquí o nunca fuimos humanos. Maximo dice entonces una provocación, no es una invitación guía, es una apuesta política a revisarlo todo. Una ampliación de la comunidad incluye animales humanos y no humanos, seres bióticos y abióticos, máquinas y sistemas con los que agenciarnos, con los que aumentar nuestras potencias y hacer vivibles todas las vidas, puede ser visto como utópico. Y quizá lo sea, pero yo creo que emparentado por un sentido revisado es el que propone por ejemplo José Esteban Muñoz en Utopía Queer cuando habla de una futuridad antinormativa. Entonces, entre el no future de Liederman y la futuridad queer, la apuesta de más maximo extiende o borronea las fronteras hasta incluir lo extraplanetario, lo alien. Acoger lo alien sin miedo a alienarse, hacerse otro, desde un compost que habilita devenires múltiples, no es una apuesta ingenua. Implica una reconfiguración de las relaciones de poder de las que somos efectos. Para ir terminando, el lugar de las mujeres en tanto sujeto político que excede la asignación sexogenética e incluye a todas aquellas que deciden nominarse mujeres desde identidades posicionales y o trans, es central en este libro. Y es, o son los feminismos, el movimiento social y político más memorador de los siglos XX y XXI, desde las sufragistas a las xenofeministas mojarwaianas, pasando por el feminismo de la diferencia, la igualdad, el transfeminismo, atravesado por la teoría queer y los feminismos coloniales e indígenas, pero también islámicos y los feminismos negros. Porque el antropocentrismo, como decía recién acá la compañera, es un antrocentrismo. El capitalismo es también dominación masculina y colonial y específico humanista. Y porque el humano es el hombre, desde una política sexual de la lengua, que hace de lo masculino el genérico o casualidad. Y entonces será entendible el gesto de Haraway de incluir la intervención caricatura que Sidney Harris hace de nombre del trubio de Leonardo da Vinci. En el perro de Leonardo, Haraway lo que hace como intervenir, o tomar esa intervención que hace Sidney Harris de nombre del trubio de Leonardo con un perro, ¿no? Tendría que haberlo traído a ser, dije, lo mismo que voy a traje. Carriatura que no obstante le sirve a Haraway, así lo dice, para el tipo de intermunialización que busca con sus compañeros mundanos. Lo peligraje, entonces, para terminar, puebla la escena contemporánea de una urgencia y una radicalidad inéditas. Y lo hace sin concesiones. Quienes decidan habitar, me parece, circunstancial o de manera permanente, o quienes decidamos habitar de manera circunstancial o permanente el campo del arte, no podrán ya refugiarse en las comunidades de un ignorado orientado. Hay una larga lista de advertencias que fue hecha y cada quien sabrá o podrá, si lo desea, descubrir qué sallo le corresponde. Es por eso que no sabemos si agradecerle o maldecirlo, pero yo le digo agradecerle. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En realidad, es muy raro estar haciendo una… otra presentación del mismo libro, con el mismo panel, aunque nos hemos cambiado de estuario de orden y algunos han tomado prestado a algún compañero que nos senta. Un pasapero. Ah, sí, me tiene que oficionar. Bueno, dos cosas que van a estar muy bien y felicito además a Martín Edith, el alumno, esta costumbre de editar trabajos de artistas, de artistas que piensan, de artistas que escriben, que hacen muy bien referidores. Los dos con Fernando también hemos elegido la frase final, ya que el asesino estaba develado, pero quedábamos en el futuro manejado en Nueva York. Y Fernando me acaba de amenazar, de comenzar a hablar que no le hiciera tantas preguntas como le hice ayer, pero el problema es que, después de la primera pregunta que me hizo, que si me había gustado el libro, le dije que sí, mucho, el libro me genera muchas preguntas. Él hace muchas preguntas, hace un diagnóstico, en ese pasaje del humanismo moderno al poshumanismo, pero genera un montón de preguntas, un montón de escenarios, que pese a no ser dramáticos en el sentido italiano o en español del término, o sea, más bien sajón, por acumulación, cuando uno avanza en el libro, genera un inquietud. Si no lo leyeron, lo tienen que leer, lo tienen que comprar también. Yo voy a arrancar por el prólogo de Mariela Ayeri, que me parece bien interesante, en cuanto al libro, y Mariela sin propiede en el acercamiento, el pensamiento de los artistas, más que en la visión anticipatoria del artista, sino en el pensamiento del artista. Y Mariela escribe Fernando lo que es la que escribe, pero también pinta. Como más, pero también pinta. Mirando el Facebook de Fernando, Mariela recibe el libro, a lo cual hace un posteo y Fernando le agradece y especialmente le dice, por el prólogo, que evidenció a un pintor que escribe, es la referencia de Fernando a Mariela, y Mariela le escribe y le contesta, o un escritor que pinta, vuelve el tema del pintor que escribe o el escritor que pinta, que no es menor. En esa tensión, para mí, que es muy marxista en punto, es retorcido, pero te digo prohibido hacerle preguntas a Fernando, yo le diría, Fernando López, la fe, pinta, escribe y piensa. Uno de los temas centrales del libro, a mi entender, lo que más me interesó, ese fin del proyecto moderno humanista, e incluso ese de venir en un futuro humanista, post-humanista, que a mí me parece que está un poco adelantado. Ayer dije que era adelantado, pero la palabra es como fuera de síntro, no me doy cuenta si adelantado o atrasado, en un escenario que está ya como predeterminado, que es así, que ya estamos en ese mundo post-humanista, que estamos también en un hombre que deviene en ese sujeto post-humano en el cual escribe Fernando. Fernando además, dice, no existen fronteras entre lo natural y lo artificial, y a mi entender, con decidencia, cada día más nuestra condición de cyborgs o de organismos híbridos, ¿no? Pero hay un fuera de síntro que a mí me hace ruido, me sigue haciendo ruido, porque no puedo preguntarle a él, pero a lo mejor no cuento un poquito más, y yo remití a aquella definición del tema del siglo, que esto es del siglo XX, esto es del siglo XXI, yo decía que, obviamente hay que respetar a Sloterdil como una de las personas más citadas, en la complejidad, incluso él lo critica, después de citado casi todo el libro, de algún panito sobre el final, lo ubica en un contexto más preciso críticamente, pero está Goya, está el libro, y no voy a hablar sobre eso si cambiamos un poco, como objeto. Dice, Fernando, yo no sé si esto es un libro, pero de hecho lo es, de papel, impreso en una imprenda convencional, con olor a tinta, es un objeto, yo tenía un bólido que entra en este siglo XX, XXI, porque eso es lo que me sigue haciendo ruido. Y me acordaba de la definición de Eric Huffman sobre el siglo XX. Eric Huffman decía que el siglo XX era el siglo más corto de todos hasta el momento, porque empezaba con la guerra, la gran guerra del 14, y terminaba con la caída del muro de Berlín en el 90. Ahora, ¿eso implica que el siglo XXI empezó en el 90? Porque tú haces, además, referencia al muro de Berlín, al movimiento punk, etc. Y ahí hay una zona que no me queda clara de signo de humanismo, o de necesitar, a lo mejor no hay esa frontera donde empiecen y terminan las cosas, ¿no? Sin duda alguna que estamos instalados en esta condición. Luego, el tema de la fragilidad de los enunciados humanistas modernos por el sistema occidental, es otro tema que está hablando de esas definiciones de él. El sistema como conocimiento-ciencia, la tecné por otro lado, y también siento como un valor que se le da, porque es mala lectura mía, al poder emancipatorio de la tecnología. Te ayudaría a dejar atrás esa modalidad, y el lado oscuro de esa modalidad. Te preguntarás cuál sería el lado luminoso, será él, pero bueno, es un tema. Hay cosas que no voy a hablar. No voy a hablar del sistema artístico, que ayer hablamos de Avivaru, de Walter Benjamin, y yo ponía ante el Museo Imaginario de André Malraux, construido por imágenes, y dando la prevalencia de las imágenes, pero me interesaba, citando al propio Peter Sloterdijk, preguntas, voy a terminar con un pequeño fragmento del libro Peter Sloterdijk, El imperativo estético, escrito sobre arte, que publicó el año pasado a Cali, se puede conseguir, un capítulo dedicado, se llama En la luz, y tiene una relación muy importante con textos, de nuevo, con ti, que tiene que ver también con esos escenarios apocalípticos, esos catastróficos, y el rol, una vez más, del pensamiento del artista, o de la mirada del artista que han recién interesado. Lotherdijk escribe lo siguiente, las mismas preguntas por las que al final de la historia veremos son también importantes, bien que con diversos acentos, para la humanidad moderna. ¿No será la visión última otra cosa que el eterno parpadeo de los últimos seres humanos que miran en el sol del crepúsculo? ¿Es como la experiencia de los mortales, según en libros tibetanos de los muertos, que habla de una transición a la luz blanca de la extinción? ¿O es la última visión de un cegador huracán de luz nuclear, o a la realización tecnológica del tránsito místico a la luz? Si es cierto que nada hay en la tecnología que no haya estado ya presente en la metafísica, una humanidad previamente formada, la metafísica de la luz, tendrá en perspectiva la posibilidad de contemplar finalmente una gran luz, y ahí Lotherdijk citando a lo que usted dice, más brillante que cien soles, creada por ella misma. ¿O la esencia del proceso de civilización es someter la visión final de todas las cosas a constantes aplazamientos? ¿La diferencia entre visiones últimas o penúltimas carecerá de sentido si el mundo está abierto a los ojos de los artistas? Y aquí un texto que no es el final, la mano usó a Fernando, pero que me parece que agrega preguntas ya de Fernando López Lázquez, donde pregunta, ¿Ocuparán la electrónica, el software y la robótica el centro de este nuevo universo postcapitalista? ¿Serán parte de esa era el sujeto moderno y su esencia? ¿Habrá un sujeto trabajador? ¿Existirán algunos conflictos sociales? ¿La democracia seguirá existiendo? ¿Y qué papel protagonizará la tecnología entre todo esto? El azar, lo errático, lo impreciso de la vivencia humana comienzan a ser desplazados por la simbiosis del sujeto con la máquina, los chips, el software. La forma de habitar el mundo contemporáneo se ve intensificada por algo que borra el límite de lo real. Estos dos bloques de preguntas tanto de Peter López López como de Fernando generan exponencialmente más preguntas que hoy no le voy a trasladar a Fernando. Las voy a subir, las voy a compartir con ustedes. Pero sí, volviendo al principio, me reafirman que Fernando López Lázquez le pinta, escribe y piensa. Muchas gracias. 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 Gracias a todos los que han venido y también a todos los que saben que me han hecho ahora desde todo el tiempo, que además fue un tiempo que hice el libro, a interpelar también con esto que tiene que ver con ideas que surgen del arte. Me gustaría tomar un poco el piso que planteaba gala, porque eso es como una pregunta que dan su vez, que como tal a poco de responder, me decía que nada faltaba, me decía que era como que era la razón que la le había hecho mal el libro. no me decía que no me decía mucho.. entiéndolo. Pero, en realidad, representando una cosa que me decía que, que el pano oculte mucho, hay una cosa que se llama historiografía, obviamente, que todos conocemos. Y historiografía a mí me gusta siempre dejar la evidencia cuando toma el arte como una moneta bonita, digamos, y en cada obra el arte va haciendo como un proceso en el cual marca límites, marca fechas, marca momentos donde empieza y termina una cosa. Entonces lo que se encarga por hacer eso es ilustrar, por lo menos durante el año, este proyecto moderno que todavía tenemos en marzo y que es muy complejo de pensarlo por qué. Porque no es que esté terminado, no es que sea terminado y no sé si va a terminar. Lo que sabemos es que adentro de eso ya hay otra cosa que empezar. Y quizás eso tenga que ver con vínculos con otros hoteles, el cielo verde, tenga que ver con la tecnología, tenga que ver con valores que sean cuestionados tan profundamente que tienden a desaparecer porque van quedando como marginalizados. Valores que obviamente eran impensables como sin cuestionables porque pertenecemos a ese mapeo que nos nombra humanos. Humanos y humanismo. Humanos y el humanismo que pertenecemos también a ese período, que podríamos decir que tiene que ver casi con, no sé exactamente la fecha porque tampoco me importa mucho, pero con la conquista américa, con la reprenta, con ese momento, podríamos decir que la era moderna comienza. Y coincidentemente hay muchas respuestas con respecto a cuándo empezó el arte, cuándo no. para que el arte pudiera pensarse como que institucionalmente surge ahí. Pero a partir de ahí ese ángulo va condicionando, de alguna manera desde una situación forzada, situaciones que también tienen que ver con fechas, con biografías y con formas de ser atractada. Si vemos la historia del arte, vemos quién la hizo, vamos a ver que hay muchas cosas que están invisibilizadas, muchas cosas que faltan, muchas cosas que, bueno, el arte contemporáneo a través de su propia ontología, que es como criticarse a sí mismo, es un poco lo que hace también un libro que no existe suelto hoy en este mundo, como podría ser este y otros más. Porque si pensamos en el humanismo como también en la cultura del libro, sería casi una contradicción pensar una crítica al humanismo, porque obviamente hacerla de un libro sería como una contradicción. A mí me parece que no, que suma, que justamente lo que tenemos que aprender a pensar es en la multiplicidad y en las capas. Hay una, parece mi cabeza de pintor, que tiene que ver con capas, con la historia, que se va acumulando y va generando borradores, va generando para insectos, cosas que recuerdo que se trabajó en Yachty hace muchos años, es verdad. Y, entonces, pero no hay una fecha especial, no puedo ser cuando terminó, en el, en el, en el, en el 1990, cayó el muro a Garbín, y bueno, empezamos otra periodización de lo que tiene esta era moda. Es complejo porque, o sea, ¿cuándo empezó el arte contemporáneo? En el 44, en los 60, cuando en el 69. Yo creo que fue ahí. Yo creo que fue ahí. Pero hay mucha gente que piensa que fue con las guardias estadounidenses, por ejemplo, en la obra. Ya hay gente que piensa que fue la que había volado a mí. Pero el arte contemporáneo sigue siendo una cosa que se está pensando también, cuando surge, y todavía podemos estar pensando si el arte contemporáneo sigue estando vivo, ¿no? Es como complejo porque, en realidad, lo que está pasando, lo que estamos viviendo ya en el futuro, que es otra de las situaciones que también nos, 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 nos tenemos inmersos, digamos, con ese formato, ¿no?, de pasado, presente y futuro, y pensar como soy, ¿no?, es como que ya estamos viviendo casi en la ciencia ficción, que, 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 que hasta hace muy poco en un proyecto, digamos, ¿no?, para el pronocible de una beca. Hoy, este, casi podemos decir que están intercalados, conviven, futuro, presente, también el pasado. No sé si hay una línea de tiempo que también tenga que, 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 que sé exactamente como pensamos que, como se ve todo, digamos, y la venimos pensando. Entonces, me parece que por ahí en el conocimiento todos esos términos, más en la naturaleza, como habló, eh, Lu, este, Fer, que, 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 que se refirió también un poco a, a, bueno, vamos a decir, muchas cosas, pero me parece interesante tomar propiedades, sobre todo con lo binario, este, son cosas que van configurando en un sistema, de pensar, de saber, de conocer el mundo, que nos va confesionando a que el mundo sea de lo que nada más es, y no de otra. Y hay cosas que son incuestionables, hay sí cosas que tienen que ver con la política, cosas que tienen que ver con algunas situaciones que podemos, eh, pensar y tomar posesión, pero hay cosas que, hasta ahora, le hemos pensado que eran como, eh, incuestionables, porque empieza a ser de esta palabra, y una es de la naturaleza, por ejemplo, como concepto, porque es una cosa que, si nos quedamos incluso sin la naturaleza, ¿dónde estaríamos? Y bueno, eso es un poco lo que, lo que me interesa, este, tomar como tema, este, que, también va a tener otro montón de temas y capítulos que va generando como un entramado, que es un entramado que tiene mucho que ver con la pintura, no puedo separar mi forma de pensar, de escribir, de pintar, siempre lo mismo, cosa que, ah, aparentemente, parecemos a distintas, pero también me parece interesante esa cosa que hizo Fernando, de que esto no es un libro, pero también puede ser una pintura, pero, eh, es un viaje mío, ¿no? Yo, en realidad, lo que intento explicar ahora es que, me parece interesante empezar a pensar en las cosas fuera de la, que es el arte cronológico, progresivo, ¿no? que es bien característico de la humanidad, que tiene que ver con el avance, con la conquista, con los territorios, y me parece, justamente, que esa ficción, y lo que puedo avalar durante más de 500 años, por todos estos saberes occidentales, sobre todo, eh, pueden empezar a ser interpelados duramente, y, bueno, van a caer un montón de cosas que, eh, que seguramente queríamos pensar, pensando como, como normalizadas, digamos, y seguramente empiecen a, a generar situaciones de complejización. El arte tiene mucho que ver con cómo complejizar situaciones, yo no estoy viendo lo que estoy diciendo, las cosas que pasan de vida con proyectos artísticos, que son muy emergentes, o no, casi todos me han hecho votos por año, y la verdad es que, justamente lo que hicieron es, eh, cuestionar la cultura epistémica. No es que se han dicho, bueno, voy a hacer una obra que es cuestión de lo epistémico, pero lo que resulta, siempre el arte, es como, eh, cuando vuelvo, es un residuo que va generando, que hace que, eh, la, la sistema empiece a ser sacudida. Entonces, podemos ver un cuadro del siglo XIX, podemos ver, podemos ver que el inteligencia del mundo es urbés, por ejemplo, este, eh, y genera un debate. ¿Por qué? Porque el cuadro sigue vivo, por ejemplo, esta pintura sigue viva. Este, Taino agarra y pica a hacer una referencia a ese cuadro para generar una nueva, una nueva mirada. Entonces, eso habla un poco de, de este, de esta especie de trabajo, que, 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 que lo que pensamos, las artístas, tiene que ver un poco, también, con estos momentos de, de cuestionamiento, de reflexiones, que van cambiando cosas. Y creo que, un poco eso, en la función del arte, realmente, este, este, así, en la carácter, como que, de forma rápida, podemos pensar que el arte es casi un sitio para muchas cosas, más que para jodgarles la pareja es una pintura, o es una pintura, o es una pintura de un caistal, o es un guía de un apartaje, esas cosas que, las pensamos desde la forma. Pero casi siempre, el arte, eh, tiene que ver con las ideas. Entonces, el arte es, eh, potente porque tiene que ver con las ideas, el arte es, eh, potente porque tiene que ver con las ideas, el arte es, todo lo que genera, digamos, que tiene que ver con el mundo de las ideas. Entonces, eh, aunque se esté discutiendo sobre lo azul o lo rojo, eso tiene que ver con el mundo de las ideas. Entonces, este, me parece que esta, cuando la idea del libro, vamos a empezar a terminar con esto, para no volver, a ver, eh, tenía que ver con esa especie de capricho de, de, de poner, digamos, en, en palabras, todo ese tipo de sistema, que cuando uno lo piensa de la semántica, de las imágenes, no tiene verbos, es como que son formas, colores, cosas. Pero en realidad, está ahí todo eso que, que uno piensa. Y bueno, me parece que, en mi caso, este, esa amplificación, digamos, de formatos, que hago lo mismo, este, se hizo como, como un director de ruedas, por eso un poco sucede la idea. Y me parece que, finalmente, aprendí con esto de la presentación, con esto de María Ceregui, eso es nuevo para mí, y lo agradezco, es que, no tengo que pensar más separado. Ni en el libro, ni en la pintura, ni en lo que pienso, y yo, claro, por decirlo a mí, está, está un poco seteado por eso, ¿no? Y en realidad, me estoy dando cuenta, mientras hablo, que esa es una contradicción, entonces, cumplo la pintura. Muchas gracias.